En mi tierra de Jaén se goza mucho de Roche, se goza mucho de Roche Cada china con su cholo trabajando día y noche, trabajando día y noche Reposando el sonido de mil amores tejido, de mil amores tejido Recordarás palomita, ay de aquel monte florido, ay de aquel monte florido Recordarás palomita, ay de aquel monte florido, ay de aquel monte florido ¡Ay Dios mío, ay Dios mío! ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Qué cosa te ha sucedido? De tanto correr al monte, tu zapatito has perdido Tu zapatito has perdido De tanto correr al monte, tu zapatito has perdido Tu zapatito has perdido Si te arrimaras Cholita, verás que te voy a dar Si te arrimaras Cholita, verás que te voy a dar Una naranja madura, dos cintas por madura Una naranja madura, dos cintas por madura Cuenta canales ¡Alta naranja! Cuenta ganas Cuenta ganas Cuenta ganas y amantes Dotca Margarida Bien para allá Cuenta ganas y gaia Y nuevo引ro Cuenta ganas y apples ¡Hasta, hora, hora!